El fabricante de coches Ford cierra este viernes sus fábricas en Australia poniendo fin a más de 90 años de operaciones en la industria automotriz del país oceánico. Su modelo Ford Falcon ha sido el último en fabricarse. Unos 600 trabajadores perderán sus trabajos con el cierre de las plantas de Broadmeadows y Yellow en el sur del país. Ha sido muy emotivo todo el proceso hasta llegar al cierre, sobre todo por los trabajadores que han demostrado ser muy profesionales en la fabricación de coches de calidad en este país durante tantos años. El declive de la industria manufacturera en Australia, que en ocho años ha reducido a la mitad los empleos en el sector, ha venido motivado por un cambio de tendencia en los gustos de los usuarios, que han preferido abandonar los grandes modelos por otros más pequeños o deportivos de fabricación extranjera.